Esta canción llega gracias al patrocinio de Eduardo Morán, quien me ha sugerido este trabajo. Él es el primer miembro de Patreon de este canal, al cual le agradezco mucho. Si ustedes también quieren que sus sugerencias tengan una mayor prioridad, pueden apoyarme como Eduardo a través de, valga la redundancia, Patreon. Bienvenidos. Esta canción está en la tonalidad de Re menor. Vamos a utilizar para la intro y para toda la canción en realidad los siguientes acordes. Re menor, Sol mayor, Do mayor, La menor, Re menor, Mi mayor, La menor y La 7. Vamos a ponerle el siguiente ritmo. Dos veces abajo, la primera con el pulgar, la segunda con las uñas. Y luego hacemos otra vez abajo con el pulgar, arriba con el índice, abajo con las uñas, arriba con el índice. ¿Sí? Nos queda así. Si quieren pueden reemplazarlos con las palabras. Voy, voy, corro, corro. Voy, voy, corro, corro. Eso en cada acorde, ¿sí? Voy, voy, corro, corro. Sí, esa sería la introducción. Repetimos esa misma progresión una vez más. Otra guitarra por su parte puede estar haciendo el siguiente punteo. No, no, no. No, no, no. Para el verso vamos a utilizar exactamente los mismos acordes y el mismo ritmo que ya vimos en la introducción. Ya solo tu recuerdo queda en mí, mi corazón herido se quedó. Al saber que ese amor con quien soñé en un momento y un adiós se terminó. En un momento y un adiós se terminó. Igual en el verso 2 tenemos el mismo ritmo con los mismos acordes. Yo ya no sé si piensas en volver a ser como antes y amarnos otra vez. Si tú me amas, empecemos otra vez. No sé si tú me amas, empecemos otra vez. En el coro los mismos acordes. No sé si tú me amas, empecemos otra vez. Si tú me amas, empecemos otra vez. Si tú me amas, empecemos otra vez. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de comentarlo, de suscribirse, de puntuarlo, de compartirlo con las personas que saben que les puede interesar este trabajo. Asimismo, si quieren apoyarme mucho más como Eduardo Morán, pueden hacerlo a través de Patreon. Y si quieren clases particulares de música, ya sea de guitarra, de piano, de violín, de teoría musical, etc., pueden hacerlo a través del número de WhatsApp que dejo en la descripción de esta misma clase. Muchas gracias y suerte con esto.